Existen varios puntos que son discutidos en la agenda de las actividades nocturnas en Asunción y gran parte del país. Uno de ellos es el del horario de regulación de apertura de locales bailables y gastronómicos, la violencia y los excesos, así como la prevención de estos hechos lamentables que también figuran entre los puntos más álgidos en el debate ciudadano. Así como es difícil encontrar un consenso para combatir los problemas que se tienen en las noches, existe una especie de acuerdo tácito, casi unánime, en que la manera más adecuada para conseguir disminuir los índices de consumo de bebidas y sus consecuencias trágicas es mediante los controles. Gran parte de la población está conforme con las barreras policiales, en donde se realizan pruebas de alcotés. Con el equipo de AAM salimos a ver cómo se realizan estos controles por parte de la Policía Municipal de Tránsito de la capital. ¿Cómo te va? ¿Santiago Malaporte? ¿Cómo te va? Tranquilo. ¿Cómo seleccionan el lugar en el que se van a poner a hacer un operativo? Nosotros tenemos una zona bastante amplia acá, te voy a explicar, tenemos Malin, tenemos Artigas, España, pero esas zonas son transitadas a esta hora. La más transitada a esta hora es aviador de chacos. Cuando pasan vehículos, ¿ustedes tienen algún tipo de manera de identificar cuál es el que van a parar o de manera aleatoria siempre? Aleatoria, totalmente. O ya ven desde lejos alguno que no trae el cinturón, alguno que no tiene chapa. ¿Hay características que a ustedes les distingue para decir, este vamos a atajar o no vamos a atajar? Lo de la chapa es algo importante. Generalmente cuando nosotros vemos un vehículo que está circulando sin la placa, se procede a controlar. Nuestro objetivo principal es preventivo. Y si la gente a través de las redes sociales tiene acceso a donde va a haber el control, yo creo que se va a tener de beber o de salir esa noche. ¿Y el operativo ya tiene previa autorización al Ministerio Público o recién después del resultado ustedes remiten al Ministerio Público? No, esto entre el jueves, el jueves a más tardar ya se pone a conocimiento del Ministerio Público la fiscalía de prevención. El abogado Jorge Vasconcelos tiene una visión radicalmente opuesta a estas barreras de control policial. A su criterio, las mismas no se ajustan a la legislación vigente en nuestro país y en lugar de ser una solución, son un verdadero problema. Las barreras policiales, los cortes de ruta, los retenes policiales, todas esas formas que significan obstaculizar el libre tránsito son absolutamente inconstitucionales. Lo han sido desde el año 1992 cuando la Constitución Nacional en su artículo 12 garantiza de que el individuo no puede ser detenido sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente salvo que sea sorprendido en flagrancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vengo circulando dentro de los límites de velocidad establecido, tengo el cinturón puesto, las luces prendidas, no sobrepasé la línea amarilla, la policía, cualquiera sea nacional, caminera, municipal, no me puede interrumpir al tránsito, no me puede detener. Está autorizado hacerlo solamente si es que he infringido y ha percibido directamente a través de sus equipos de radar o a través de sus sentidos de que se ha violado la norma. En primer lugar, si el personal constata en situ, como te digo, ya sea por la forma de hablar, por la forma de caminar, por la forma de expresarse, el conductor estamos hablando, ¿verdad? Y se niega a hacer la prueba del Cotés. Como es un control que tiene la veña de la fiscalía, nosotros comunicamos al fiscal de turno o al asistente de turno, él ordena la remisión de ese conductor a la comisaría jurisdiccional. El vehículo queda por seguridad demorado. El artículo 12 que mencionaba dice textualmente, «Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo de ser sorprendida en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal». Es decir, que merecese cárcel. Y repito, «Nadie será detenido». ¿Y qué es detener? De acuerdo al diccionario de la Academia Española, es la acción y efecto de detener o detenerse. Dicho de una autoridad, prender a alguien, impedir que siga adelante. Es decir, si el lenguaje no se presta a dobles interpretaciones, como no puede prestarse en un caso tan claro como este, puedo hablar difícil y decir, «In claris non fit interpretatio». Es decir, cuando la ley es clara, no merece ser interpretada, la policía no tiene facultades, obra por encima de sus facultades, comete arbitrariedad y abuso cuando no se detiene en la ruta con el objeto de reclamarnos la exhibición de nuestros documentos personales. Porque esa acción la hace sobre la base o la hipótesis de que somos presuntamente culpables y tenemos que certificar de que somos inocentes. Lo cual nos lleva a la violación de la segunda disposición constitucional prevista en el artículo 17, inciso primero de la Constitución que nos garantiza la presunción de inocencia. Es decir, la autoridad está obligada a creer que nosotros somos inocentes. ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Ingirió algo de bebida, señora? Sí. Sí. ¿Me asoplá acá continuo, por favor? Acá asoplá. Allá adentro. Ahí. Ahí está. ¿Cuánto es? 0,21. Mucho ya. Mucho ya. ¿Cómo llegó a esta barrera? Evidentemente que vino manejando una persona que estaba en un hipotético caso alcoholizado. Sí. Ahora que esa persona decida dejar su vehículo por voluntad propia, volvemos a lo que te digo. ¿Cómo llegó ese vehículo ahí, esa persona? Evidentemente que ella puso en riesgo varias personas que estuvieron circulando delante de él. El problema se plantea cuando nosotros toleramos, sea a un hijo de vecino o sea a una autoridad, a una persona conocida, someterla a ese tipo de procedimientos. Sometemos a ese tipo de procedimientos y realmente lo que estamos considerando es la ilegalidad. Viola la disposición del artículo 19 de la Constitución Nacional que prohíbe, que garantiza al ciudadano el derecho a no declarar contra sí mismo ni a proveer pruebas en su perjuicio. Y sin embargo, la Policía de Tránsito, la Policía Nacional, lo que reclama cuando alguien va conduciendo, aún sin dar señales de estar intoxicado, reclama que otorgue, brinde pruebas en su perjuicio. Vamos a hacer una prueba rutinaria, caballeros, de alcoholimetría. Estamos haciendo un control con la gente de la Fiscalía, en este caso vamos a hacer un control rutinario. Ocho segundos más o menos, ¿me escucha mi voz? Vamos, más, 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 ahí está. Cero, cero. Cero, cero. Bueno, a mí, ¿qué es lo que te toca abundar? O si no, ¿cuál es lo que te toca? Cero, veinte. Bueno. Hacer lo que corresponde. Buen día. ¿Cómo está, caballero? Estamos haciendo un control de alcoholimetría, vamos a hacer un control rutinario para ver si consumió bebida alcoholica, ¿está bien? Hasta aquí vamos a soplar ocho segundos, escuchen mi voz. Más, 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 más. Ahí está, ya está. Consumimos bebida, caballero. Sí. Bueno, en este caso el motor de su vehículo lo va a apagar, por favor. Sí. Lo va a señalizar con sus luces de emergencia. Y por favor, si me puede acompañar. ¿Está bien? Sí, no hay problema, caballero. Vehículo en este caso es por precaución que haya demorado. Entonces le damos un valor relativo a lo que establece la Constitución Nacional y valoramos como si fuese algo bueno la violación de esas normas. A partir de ahí se relativiza todo lo que la Constitución Nacional establece y regula. Bueno. Hacete la prueba, ¿sí? Ahora un instante a ver si puedo ver si hay alcohol, ¿está bien? Bájate conmigo, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, no sé, vamos a hacer. Bueno, acá mira, aquí ibas a suplar. ¿Respira bien? ¿Está bien? Más, 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 más. Ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno. ¿Qué caso detectó que consumiste bebida? Sí. El vehículo que haya demorado en este caso también. ¿Cuál? 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 Tu documentación ya tiene la... Infectora, por favor, vamos a imprimir el resultado, es 1.51. El vehículo que haya demorado, a disposición de la gente de la fiscalía, ¿está bien? Ya le voy a traer la boletita. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado, lo que ella no prohíbe, dice la Constitución Nacional. O sea, no conozco ninguna ley que ordene al individuo someterse a este tipo de pruebas. Nosotros somos la autoridad competente de hacer una prueba de algo, etcétera, cualquier, etcétera, que maneje el estado de abril. Pero estamos autorizados por la fiscalía para hacer, señor. Tengo un tanto en el área, yo tengo un medio, digamos, fiscal, presidente. ¿Tenemos un permiso de la fiscalía? Tenemos un permiso de la fiscalía, señor. Tenemos un permiso. Pero yo tengo un medio. No solamente se trata de someterse a la prueba de Alcotez, sino a los criterios que se manejan respecto a los resultados de la prueba de Alcotez. Este señor, a quien mencionaste, hablaba de tolerancia cero, decía que no se iba a permitir. Pero ¿de dónde sacó eso? Si lo que el Código Penal establece es que constituye delito manejar estando, no estando en condiciones de hacerlo con seguridad a raíz de la ingesta. Y los textos de medicina legal señalan claramente de que existen porcentajes tolerados para la conducción. ¿Cuál es la ley que dice tolerancia cero o tolerancia cero treinta miligramos por litro de sangre? No hay. Pero suena lindo. Con los argumentos que plantea el doctor Jorge Vasconcelos, ¿de qué manera debería actuar el ciudadano cuando es detenido en una barrera de control policial? Primero reclamar, reclamar el motivo. Es decir, preguntarle, cometí alguna infracción, cometí algún delito. ¿Cuál es el hecho que se me atribuye? ¿Por qué soy sospechoso? Porque a partir de ahí tengo derecho a, la ley dice que tengo derecho a ejercer mi defensa. Y en función de esa defensa sabré si es que me someto o no me someto voluntariamente a la prueba. ¿Por qué es simpático? Ustedes habrán visto la planilla que tiene la policía, habrán visto la planilla que tienen los agentes de tránsito cuando someten a alguien al COTES. Después de haberla amenazado de que le iban a poner cepa a su vehículo, de que lo iban a retirar con la grúa, de que lo iban a dejar detenido seis horas hasta que le pasen los efectos. Después de que le hayan amenazado de que iba a ser procesado por resistencia, que le iban a llamar al fiscal, etc. En un impreso que tienen en una tableta como esta. Dice, declaro que me someto voluntariamente a la prueba. No se quiere hacer la prueba, señor. ¿Por qué se niega, señor, a hacer la prueba? Si yo me niego, ¿qué pasa? Pues está en todo tu derecho de negarte. El procedimiento está informado a la fiscalía. Nosotros mandamos una nota. Todos los procedimientos hacia los que salen positivos se envía a la fiscalía. Entonces, se tiene que llevar en cuenta. Si te sale positivo a partir de 140 por arriba, magnífico. Directamente se labra hasta correspondiente y se envía a la fiscalía. Está bien, está en todo tu derecho de negarte, pero el vehículo de igual modo se va a quedar demorado, pero a cargo de la comisaría, después para informar en la fiscalía ya directamente. No, está bien, puedes negarte, pero por eso te digo. Tu vehículo se queda retenido, pero en la comisaría ellos tienen que, ¿cómo te voy a decir? Si te sale positivo en esa que te he pedido de judicial, vos tenés que hacerte cargo de todos los gastos administrativos que se hizo para hacerse ese análisis. Más, tenés que pagar la multa correspondiente y después ellos te tienen que dar otra de oro. Yo te doy a modo de informe lo más te doy. Por eso te digo, te puedes negar, no hay ningún problema. No, pero yo lo que tengo entendido es que te voy a buscar la cara. No, es necesario. La policía municipal, policía nacional y la policía caminera están habilitados por una ley para hacer control, ya sea alcotejo o control rutinario. Mentira. Para que haya un acto lícito es indispensable que exista intención, discernimiento y libertad y ninguno de esos tres elementos está presente en una persona coaccionada moralmente que está constituida en rehén de la autoridad. Yo me niego, por ejemplo, ahora. ¿Te puedo negar? Se labra el acto correspondiente, se notifica a la comisaría, el vehículo se va a la comisaría y después ellos ya remiten a cargo de la fiscalía para hacerte la prueba correspondiente. Por negar, señor. ¿Quién te da mi vehículo? Si yo me niego, ahora me voy, ¿quién te da mi vehículo? ¿Quién te da mi vehículo? Nosotros removemos de acá. ¿De encima? Sí. No sé qué hacer la prueba, señor. El legal de... No, pero... No, no puedes hablar de el mundo. Tengo que explicarle lo que le ponía normal y ya está. A feo aula. Si no me pica el presente no vale nada la prueba de algo. ¿Qué te parece a vos? No. Necesito la habilitación de tu vehículo y se duro automotorner para poder explicar a quién le pertenece este vehículo. ¿Qué pasa? El señor se negó a la prueba. Sí. Si te niega, te niega. Punto. Aparentemente está en un estado estílico. El artículo 17, inciso primero que te había mencionado dice, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivar pena o sanción, toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia. ¿Por qué se niega, señor, a hacer la prueba? ¿Por qué se niega? No hay un picar presente, no hay una barrera competente. O sea, si no hay... Si no hay una barrera competente, toda esta movilización no va a haber, señor. La lógica del sistema es que sos inocente hasta que la autoridad que te atribuye la comisión de una falta, de una infracción, de una irregularidad, de un delito, construya la prueba de tu culpabilidad. Pero te exige a vos que confieses. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento que se tuviera? Se utilizaba en la Edad Media, en los tribunales de la Santa Inquisición, donde se sometían al potro y al tormento a las personas para que confiesen y se declaren culpables. Yo no encuentro diferencia. Que hoy no se usa el potro. Este señor se negó a la prueba de algo test. En ese caso lo que hacemos es un informe y se deriva en la comisaría. ¿Y él tiene que ir demorado a la comisaría? Se demora en el vehículo momentáneamente, hasta para lo administrativo, o en caso contrario se deriva en la comisaría, cargo en la fiscalía, ya se encarga de la comisaría. ¿Pero por qué...? Por negarse a la prueba. ¿Y se presume que está alcoholizado? Se presume que está en estado de ebriedad. El manejar alcoholizado es un problema que se plantea como consecuencia de la infracción de una norma de circulación. Es decir, si yo cruzo la luz roja y se me detiene, la infracción principal es esa. Luego el policía me invita a bajar del vehículo, me somete a la prueba científica del test de Roewenberg, que constituye y se ve en cualquier película, hacerle caminar al ciudadano sobre una línea determinada, hacerle levantar el pie. Si no se somete, entonces sí se lo conduce y se le obliga a la extracción de sangre mediante una orden judicial. Pero habiendo cometido una infracción. ¡Claro! De lo contrario, ¿por qué presumiría que estoy alcoholizado? Buen día, ¿qué tal señor? Desde lejos me va a soplar por favor, cinco segundos, allá dentro del tubo. Y de igual manera, para nosotros lo administrativo es cuando se nega o cuando se hace la prueba. Ahí está. Negativo. Así es el procedimiento. Pero se presume que está alcoholizado y tiene que pagar indefectivamente la multa. Sí, exactamente. Hay tres situaciones que autorizan la imposición de castigos en el Código Penal respecto al conductor. Manejar alcoholizado, manejar drogado y manejar cansado, sin tener condiciones para hacerlo con seguridad en el tránsito. Y yo hasta ahora he tratado de encontrar en la gestión de este señor Pétalo, en la gestión de los anteriores y posteriores administradores de la policía que vienen de la policía municipales, un caso de gente que haya sido multada, procesada o sometida a procedimiento por haber conducido bajo los aspectos de la droga o por haber conducido sin estar en condiciones físicas para hacerlo con seguridad. No hay. ¿Por qué? Porque no hay una asociación de padres a quienes le preocupe el consumo de droga. Y si hay una asociación de padres a quienes le preocupa el alcoholismo de la juventud. Yo estoy de acuerdo, nos debe preocupar a todos. Pero no es con represión que se va a corregir eso. No es violando la norma que se va a corregir eso. Las cosas se están haciendo mal. Y lo que hoy hacemos mal va a tener sus frutos dentro de 10 o de 15 años. Y eso es grave. Y aquel de rojo, ¿por qué se le puso cepo al vehículo rojo? Es un equipo positivo, ¿no? También. Sí, porque cuando bajan positivo, cuando están en falda y cuando se quieren retobar la gente, enseguida el inspector, con una seña nomás, ya te das, entonces yo te da cuenta porque necesitas eso. Además de ser inconstitucionales para el doctor Vasconcelos, las barreras desnudan otro tipo de falencias en el sistema policial paraguayo. Bueno, esa es una explicación que disfraza realmente la ineficiencia del sistema policial. La policía, en vez de salir a buscar a aquellos que se encuentran con órdenes de captura, en vez de perseguir a aquellos de quienes sospecha han participado de un delito, prefieren quedarse a la vera del camino a ver si es que eventualmente pasan por allí y para el efecto molestan a todos los ciudadanos, absolutamente a todos los ciudadanos. Las estadísticas dadas por la misma Policía Nacional determinan que la efectividad de los resultados son absolutamente residuales. Hace algún tiempo atrás hablaban de la existencia de aproximadamente 25.000 órdenes de captura sin cumplirse. Y sobre la base de 25.000 órdenes de captura sin cumplirse, seguimos con la pretensión de que esas órdenes de captura van a ser cumplidas a partir de que la policía se instale al costado de la ruta para parar a todo el mundo. Supera el 90% la gente que no tiene nada que ver con ese tipo de situaciones. El día que me traigan estadísticas serias, creíbles, confiables, de que las barreras policiales efectivamente provocan una disminución sustancial de accidentes, provocan una disminución sustancial de delitos, yo voy a sentarme a conversar con ellos. Mientras tanto, no les creo. No les creo. Es igual que la historia aquella que se plantea de si la pena de muerte reduce o no reduce los índices de criminalidad y está visto que en determinados estados de los Estados Unidos donde está vigente la pena de muerte, los índices de criminalidad son similares a aquellos donde no está vigente o fue derogada. Es una forma de ejercer, las barreras son una forma de ejercer control social. Hay que entender que la constitución es un producto elaborado de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el Estado como la Nación son anteriores a la constitución y el propósito de la constitución es establecer los límites de la autoridad. Desde el año 1215, bajo la administración de Juan Sintierra en Inglaterra, se comenzó a establecer límites a la autoridad mediante documentos de rango constitucional. ¿Hasta dónde puede ir el Estado? Es decir, la constitución es un instrumento que protege al individuo, que protege a la sociedad. No es un instrumento que tiene el Estado para reprimir al individuo o a la sociedad. No hay un derecho a la prisión. La prisión es una excepción. La regla es la libertad. Se haga esa persona acá. Hace la boleta, hace la primera que venga ya acá. Salió positivo, 0.48. También salió positivo, es 0.48. ¿La mayoría de los que están cayendo, efectivamente caen con algún porcentaje de alcohol? Y sí, así como te expliqué, es a partir de 0.40, es administrativo. 0.41 para arriba ya es el cargo de la gente de la fiscalía. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe, dice el artículo 9º de la Constitución Nacional. Supongo que no estoy leyendo algo extraño, algo que diga alguna opinión de algún estudioso, algún tratadista de un país distinto al nuestro. Lo dice nuestra Constitución Nacional. Fue consagrada hace 21 años y, sin embargo, hoy seguimos desconociendo su vigencia. Es más, hay muchos que pretenden modificar la Constitución Nacional cuando ni siquiera hemos empezado a cumplir adecuadamente esta. Doctor, ¿cómo reaccionás cuando, yendo a la práctica, ¿cómo reaccionás cuando te detienen en una barrera, te solicitan tu documentación, le das algún tipo de documentación? ¿Cómo reaccionás, doctor, en ese momento? No, lo primero que pregunto es cuál es el motivo por el cual me detienen. Yo tengo el derecho constitucional a ser informado de la causa de la detención. Y si me dicen que no tengo, no hay ningún delito, no hay ninguna falta, ninguna infracción, entonces les ruego que me dejen seguir el camino. Si no, lógicamente, mis ruegos no tienen un eco favorable, nos enfracamos en una discusión, que inclusive me ha llevado en más de una oportunidad a que me insulten. Lo ha ocurrido, ha ocurrido el lunes pasado, cuando venía de Ciudad del Este a la altura de Caguazú, me frenaron en dos oportunidades, previa comunicación entre ellos, para fastidiarme del viaje, la policía caminera, y el funcionario policial que se encuentra a la altura, creo que del kilómetro 170, finalmente terminó agrediéndome de palabra, gritándome de que yo era un tipo feo, y que por eso actuaba de esa manera, y me dejó pasar. Pero si ese es el precio que tengo que pagar, me importa poco el sentido estético que pueda tener un agente de tránsito. ¿Y pudiste pasar en todas las ocasiones que me detenieron, doctor, sin mostrar tu cédula? Absolutamente. Sin mostrarle... Sí, señor. Y si tengo que ir detenido por esa razón, iré detenido. No tengo ningún inconveniente. Y luego, sí, plantear las acciones judiciales que correspondan. ¿Conocerle un caso, doctor, de alguna persona que se haya resistido a que le obliguen a mostrar su documentación sin haber cometido un delito puntualmente y que haya sido llevado a una comisaría, privado de su libertad? No, porque los casos que conozco son casos que se han resuelto por el temor. Es decir, lo han atemorizado al ciudadano, lo han amenazado de que sería procesado, que iba a ser conducido, detenido, y la gente, naturalmente, privilegia su libertad y sacrifica este tipo de derechos. Diez segundos. Diez segundos. Dale, le queda así con nada para... Dale, lo tiene, lo tiene. Ahí está. Ya sabemos, 1.348. ¿Son muchos? Muchísimos. 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 Hacerle comprobarles. Vamos a demorar su vehículo momentámente. Si tenés para pagar, vas a pagar, pero va a dar otra persona a llevar tu vehículo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿O querías negarte originalmente a hacer la prueba? La verdad que lo que tenía entendido se nos llevaba a buscarlo. ¿Solamente por eso fue que te negaste a...? No, un par de cosas, me explicaron un par de cosas. Bueno, lo que tenía entendido es que tenía que hacer una barra competente para que tomara el corte. ¿Y por qué te tomaste finalmente la prueba? Porque al león el señor Luis, al león no me convenció. Me explicó bien cómo era el señor. Tenías que irte a la comisaría, estar demorado seis horas. Me explicó bien. Yo la verdad no me tenía muy bien entendido. Cuando llegué no me explicaba muy bien lo que era. Ahora él me explicó. Por eso decidiste someterte a la prueba. Por eso sometiste a la prueba finalmente. Si hubiera licencio, yo hubiera más. ¿Qué es el maestro? 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 Sobre todo, y sí, me ha generado una sensación muy desagradable el hecho de ver fiscales que acompañan este tipo de procedimientos y amenazan con la imputación por delitos de resistencia. Un disparate. ¿Y qué pasaría en el caso que la extracción de sangre demuestra que en realidad no tenía ningún porcentaje de alcohol en la sangre? Y la verdad en ese sentido ya queda ya por negarse cuando uno se resiste pues el operativo. Ellos pues se resisten por algo emotivo, ¿verdad? O porque ingirió bebida o no. En ese caso muchas veces nosotros le informamos al jefe de turno, ¿verdad? Muchas veces le liberamos o se remite en la comisaría como te había dicho. ¿Qué ocurriría en el caso que la policía dijera nosotros tenemos una orden judicial que nos autoriza a hacer esta barrera? ¿Puede una orden judicial? No, 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 no sé. No sé, una orden judicial no puede. Voy a tratar de ejemplificar la situación. La Constitución Nacional garantiza la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio. Un juez puede dictar una orden judicial de allanamiento y eso significaría violar el domicilio de una persona. ¿No es cierto? Puede hacerlo para un caso concreto. No puede dictar una orden de allanamiento genérica que permita a la policía ingresar a cualquier domicilio en cualquier momento y por cualquier circunstancia. Porque precisamente tanto la orden de allanamiento como la orden de aprehensión o detención son excepciones a la regla. Y tienen que ser tratadas como una excepción, es decir, con carácter restrictivo. De lo contrario se convertiría en regla. Se violan mayor cantidad de disposiciones de la Constitución Nacional porque se viola la garantía de la intimidad de la persona. Este es un tema que se ha estudiado mucho en el campo del derecho. Inclusive se han planteado casos concretos en los que la policía ha detenido a personas porque les pareció sospechosas. Y efectivamente después se han encontrado armas, se han encontrado drogas, se han encontrado que sí, había motivos como para procesarlos. Pero que el procedimiento que generó el procesamiento finalmente fue nulo porque se realizó sin orden judicial de autoridad competente. Es decir, orden escrita de autoridad competente. Yo por eso no tengo, vuelvo a decir, ningún inconveniente en que los fiscales procedan violando todas las normas. Mi problema se plantea cuando no hay un juez penal de garantías que ponga límites y frenos a la conducta de los fiscales y policías. ¿Por qué no lo hacen, doctor? ¿Por desconocimiento? Bueno, para ser juez hay que tener espaldas anchas. Hay que tener condiciones para soportar la presión de la sociedad, condiciones para soportar la presión de las autoridades administrativas y policiales, espaldas anchas para soportar la presión de los medios de prensa. Y tenemos muy, muy pocos jueces con esas condiciones. ¿Solo estudiante de Derecho, capo? ¿Solo estudiante de Derecho? No. No, no. ¿Y cómo fue que dijiste, no, me tengo que negar, me puedo negar? No, y tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea. Me gusta mucho leer. Tengo una idea de él. Sí, la verdad. Quiero que él le he hecho así. ¿Qué recomendación le das al ciudadano, doctor, ante una barrera, ante una solicitud o sometimiento a la prueba del coteco? Bueno, vuelvo a decir que primero pregunten cuál es la infracción que motivó su detención, cuál es el delito que motivó su detención. Y la mayoría de la gente tiene un teléfono con una cámara filmadora que filmen el procedimiento, que filmen el procedimiento, que se nieguen a someterse. Tienen, hay 33 mil abogados en el programa, hay demasiados abogados, tienen un vecino, un amigo, un pariente abogado, llamen a un abogado, hagan valer sus derechos. Constituyanse en ciudadanos, en sujetos de protección de la ley. ¿Vos sos consciente, doctor, que esta situación que, argumentada, estás hoy sosteniendo a través de Canal 13, puede ser tomada por las autoridades como un llamado a la rebeldía? Yo llamo a la rebeldía, a la sana rebeldía de la juventud paraguaya. ¿Sí? Decía, antes de esta nota, necesitamos educarnos en libertad. Tienen dos armas los ciudadanos para poner freno a los abusos de la autoridad. La constitución nacional y un teléfono celular para grabar esos abusos. ¿Es legal o ilegal una barrera policial de la policía caminera o municipal de tránsito, doctor? Ilegal, pero una calificación muy suave y constitucional. Vamos a controlar el transporte público. Vamos a controlar el transporte público ahí. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba al conductor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No consumimos bebida? Bueno, vamos. Más, 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 más. Ahí está. Vamos a estacionar el vehículo ahí. El ómnibus queda demorado. ¿Consumió bebida, hermano? Sí, señor. Ahí, ahí, al costado, ahí al costado. Conductor de transporte público. En este caso, vamos a proceder a demorar el ómnibus. Vamos a llamar al jefe de servicio. Conductor de transporte público, sí. ¿Alcolizado? Sí. Vamos a hacerle en presencia a usted, incluso, de nuevo. Sí, señor. Bueno, vamos a hacerle en presencia a la gente de nuevo acá. ¿Está bien? No, nada. Bueno. En este caso, vamos a proceder a hacerle de nuevo al caballero. Más que sí, yo venía tomando bolos. Amigo, atiéndame a mí, por favor. Está bien. Vamos a empezar de nuevo. Sí. La misma forma. Sí. ¿Está bien? Más, 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 más. Ahí está. Sí. Es mate. ¿Te estás consumiendo mate? Mate. Está en la estaca. Mate. ¿No hay ningún porcentaje de alcohol? No. ¿Te asustaste, Mago? Sí, porque no solo tomar bebida. Claro. No, todo. ¿Qué tipo de remedio ponen tu mate? Volvo, anís, semillas de lino. Adelante, Mago. Ya está. Further. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él toma mate, normal. Está tomando mate. ¿Cómo va a aportar algo que... No está bien calibrado. A ver, no está bien calibrado. Está bien calibrado. Está atajando siempre. Es de pared, ¿no? Absurdo, absurdo. Ahí está mal peor, así que no es tiempo. Bueno, inspector, queremos hacer una prueba. Queremos ver si efectivamente el enjuague bucal tiene alguna chance de darme positivo en una prueba de algo test, como en algún momento había sido una polémica. Yo no tomé absolutamente nada. Hagamos la primera prueba. Vamos a hacer una prueba para ver si es que... Vas a introducir hasta aquí 8 segundos. Hasta que yo te diga. Más, 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 más. Ahí. Efectivamente, 0, 0, 0, rango 0. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos a hacer la prueba con el enjuague bucal. No más, 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 más. 5.3 O sea que efectivamente con el enjuague bucal Hay posibilidades que De positivo la prueba de Alcotés Porque marca ahí que tiene alcohol ¿Y qué pasa en el evento? O al caso que alguien diga Yo en realidad me enjuagué la boca Y por eso ahora estoy dando positivo En un rango extremadamente alto de alcohol Hace rato me decía que dos puntos algo Ya puede ser un coma alcohólico Como te expliqué En este rango De 5.36 Tendría que ser O una El vehículo ser piloto automático O el conductor ser un mago Esto es imposible Lo máximo ¿Y qué pasa si yo conductor digo No, me acabo de enjuagar la boca en realidad ¿Cómo procederían en ese caso? Pero Vamos a hacer lo siguiente Vamos a esperar Vamos a esperar 5 minutos Ahora son las 6 y 4 de la mañana Y vamos a estar a las 6 y 10 Y vas a ver que esto va a bajar Ahora por ejemplo Acá son las 6 y 7 6 y 7 Esperemos 3 minutos más Vamos a hacer ya Ahora podemos hacer la prueba Una prueba Bueno De nuevo La misma cosa Ahí está 0.7 Suficientemente bajo Y te das cuenta Porque ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos conversando Estamos conversando Y el alcohol Que está dentro De tu boca Va saliendo A medida que esto Vamos conversando Esto va saliendo Imagínate 0.72 De lo que salió 5 Que había salido Que había salido 5.36.9 Ya estamos hablando De un coma alcohólico Vamos a volver a hacer la prueba Vamos a volver a hacer la prueba Ahora tenemos 6 y 15 de la mañana Más 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 Ahí está 0.00 Un poco más de 10 minutos Pasó absolutamente todo el efecto 15 minutos A ver Sopla 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 1.35 le salió, mira señor, tomate un poquitito el... Toma un poquito de cerveza, está rápida, eso le te dio, está ahí yo acabo tomando eso de una hora que importa la experiencia. Vamos a imprimirnos más allá y ya... Hacerle nomás la boleta ya a este. Ya está encepado a su vehículo. Se va a quedar momentáneamente demorado a su vehículo hasta pagar la multa correspondiente, o si no, yo estoy yo a negociar a los municipales. Dale, te pago ahora mismo, pero el procedimiento es lo siguiente, señor. Usted, si tiene pagos, no paga la falta administrativa, viene otra persona sobria para manejar vehículos, pero usted no maneja cuando hay vehículos, hay que llamarle al mismo tiempo. ¿Quién hizo la boleta de ese? Roda. Roda. Armada, solo nos añade, es esa boleta. No, yo te cinco votero. ¿Bien, psicóloga? un poco... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Había dos? ¿Conocer? ¿Había dos libros? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Había dos? ¿Había dos libros? ¿Había dos libros? ¿Había dos libros? 2.40 veces cuando se demora por algo. ¿Numeral? ¿Cómo es numeral? No, es sin numeral lo más. 19a 19a 4.79 barra 10, 2.40 barra 0.10 barra 0.10 barra 10 0.20 barra 10, 2.40 barra 0.20 barra 1 Ahí le van a cobrar al conductor de este procedimiento. ¿Ahí? Sí. Allá está en una camioneta blanca. Y ahí se le va a llevar su foto porque no quiere venir.